Y como ven que Ninel Conde nos habla del nuevo negocio que está emprendiendo y para no variar nos dejó ver que tiene una inteligencia brillante. Digan lo que digan, Ninel Conde no tiene un pelo de tonta, pues ahora se lanzará de nueva cuenta como empresaria, pero de una línea de fajas para embarazadas. Pues estoy en plática ya con los que me van, con mis socios, con los que son los encargados de hacer la maquila y la distribución. Está muy padre, es un proyecto muy pretencioso, es muy grande. Pero en una de esas que no se le haga raro que lance más productos, ya que ve este sector femenino como una gran oportunidad de mercado. Hay mucho mercado para las mujeres que... Yo cuando estuve embarazada me di cuenta que había muchísima carencia de ese tipo de cosas, de información, de productos, incluso de ejercicio para embarazadas, de fajas para embarazadas. Hay un mercado bien descuidado ahí. Y pues todas las mujeres tienen bebés y se embarazan, la mayoría, ¿no? ¡Ay, Ninel! Entendemos que andes tan acelerada buscando dinero hasta por debajo de las piedras. Pues con el novio que te agarraste, ni cómo depender de él.